¿Qué me va a decir a mí, la vieja loca es? La mucosa, eso no es una niña, es una mucosa. Llamas a mí. 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 Esto ya existe, pero dejaron de sacar la bolsa, como el friolín, pero el mixumo era más caro que el friolín, por eso nadie lo compraba. El tampoco el botecito que costaba 3 pesos y estaba delicioso. Un botecito de esos así arrugaditos, no te acuerdas? Era un botecito así de tapa naranja oye? O la coca de bolsa del mercado penitario. Ah, ya no tengo quien me desrepite del bote. Acá hay unos tryhards peleando con ellos. Ah, fuiste tú, creí que era el bot. Y dijiste uno cagado a él. No traigo franco eh? Porque no encontraba ni franco ni granada de choque, porque encontré granada de choque. Vente de acá, sígueme rápido. Dime de acá. Yo estoy lleno de balas eh. No, 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 no. Queda de corazón. ¡Suscríbete! 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 Acá hay unos 40 de tambor ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡No me lo alcanzo a ver! ¡Ah! ¡There arriba de uno! Creo que ese pendejo ¡A la verga! ¡Se cayó, güey! Como si le logre dar Pero no se puede haber caído 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 Volando y me mató Con la olvida de su silencio Un Rifi Si el salió volando igual No se ho었 No tiene ninguna nghiagrador a la fila pues a eso quieres jugar para morir ni una bala disparaste a la fila ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, ya lo perdí a veces. No sé, pero es esto. No sé, ya lo perdí. 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 Ya empezó a pujar la madre esa. ¿Quieres el arma del rey este? No sé, ya lo perdí. 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 Sí, aquí lo marco. Abajo. Abajo. No sé, ya lo perdí. No sé, ya lo perdí. No sé. No sé, ya lo perdí. No sé. No sé, ya lo perdí. 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 No sé. No sé, ya lo perdí. 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 Van a ver. Uy. Vaya, viene otro nadando atrás. En el otro atras lo viste ahí. Otro verguía nadando atrás. En el otro atras. ¡Suscríbete! 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 Le damos varias kills Sí, le damos para no salir con el que es el mal ¡Oh! ¡Oh! Me voy a ir con el alcalde ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! 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 Eeeh, que eran mis hogares Que eran mis hogares Que eran las de los peces Ah, abriéndola de la... Vamos arriba... 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 Vamos... 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 Tu mamá dijo que no se pueden gastar No, esos gastos Esos son gastos No, 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 no ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete! 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 El hielo es lo que se está descongelando según Se está descongelando aquí O sea, por lo menos que la otra temporada va a verse menos hielo ¡Suscríbete! 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 Nadie cayó aquí en la bahía Es que nadie cayó aquí Yo espero Como cuando han sido bolsitos no se fueron ¡Suscríbete! 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 ¡Ale, dale! ¡No me dejes! ¡Suscríbete! 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 ¡Ese que esta abriendo los candados! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Acá está la otra, estoy esperando A zona eh, a zona Ok gente, vamos a caer de este lado eh ¡Ajá! 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 ¡Órale! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.